La noche es intensa y nosotros seguimos aquí en VIPink, recuerden que nuestro hashtag del día de hoy es ¿Cuál es Memo López? ¿Cómo que cuál es? Pues evidentemente lo dije con los ojos abiertos yo Con los ojos abiertos yo Y bueno, con los ojos abiertos yo recibo a Paula Herrera, bienvenida Una invitada de lujo desde Chile ¡De Chile para el mundo! ¡Bravo! ¿Vas a llegar a México? ¿Ya vives en México? No, 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 acabo de llegar, vengo de turista y de... Vengo conociendo y ver cómo me tratan los mexicanos ¿Y cómo te han tratado? Muy bien ¿Y estas saltaron? No Entonces no te han tratado No te han tratado No lo conozco Estuviste en Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo te fue en Monterrey? Muy bien, me encantó Ahí fui a un lugar que es maravilloso, la Huasteca Maravilloso, ahí conectándome con la tierra y con la energía del lugar Y Ruberli se conecta con todo Yo conecté con todo Yo sí me conecto con la tierra Con las aves Muy bien Con los árboles Me parece Y después ya no sé quién se conectó conmigo Oye, ¿te gustó entonces? Sí, me encantó ¿Cuánto tiempo vas a andar aquí en nuestro país? Voy a estar un mes, un mes ahí recorriendo, mostrando lo que hago Repartiendo musiquita Y amor Por todos lados Todo el tiempo ¿Qué te parecen los hombres mexicanos? Mira, no conocí a tanto Es primera vez que estoy con... No, imagínate Y luego aquí, puro maricón Y luego, ¿cómo te explico? Pura pasiva Felicidades, felicidades 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 de la pasiva Igual son unos galanes No mientas por convivir No, yo no miento Mira que en Chile también hay hombres muy guapos Sí En Chile Lo ves asentito, me encanta ¿Te gusta el asentito? Me fascina Mira que a mí me gusta más como hablan los mexicanos De verdad Ustedes pronuncian muy lindo Y hablan como cantadito Los chilenos nos comemos las S Decimos, por ejemplo Vemos, se come todo lo que puede Vemos, se come un puerco, ¿eh? Me comí Entonces hablan como, ¿qué? Se comen la S ¿Tú también te comes ese? ¿Tú también te comes ese? Sí, claro ¿Verdad? Aquí es igual que en Chile Nos comemos a tu país Por eso me encanta Chile Nos comemos a tu país ¿Te ha tocado los albures? Pero en Chile somos expertos en albures En albures, de verdad Sí, claro Aquí en México hasta cursos dan Yo estoy preparada, de repente No, es que aún no Yo estoy preparada para eso Pero soy inocente Eso es lo que pasa ¿Sí? De repente caigo Sí Aquí el que no cae es bala Todos hemos caído alguna vez No te hagas, no se hagan Tú 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 Pasiva No caído No caído No juguetes Saludos Es que me alboroto No está bien, alborotas Y entonces traes música Traigo música Traigo mi nuevo disco Que se llama De la Rosa y el Espino ¿Cómo se llama tu guitarra? Alfonsina Alfonsina Ah, y el mar Salido ahí Por eso se llama Ok De hecho Estamos en todo Sí, muy bien Mira, te cuento por qué Vengo de Guatemala Hice una gira con un gran amigo mío El Gordo de Guatemala Y estuvimos cantando por ahí Y uno de los músicos amigos Me dice Paula, ¿cómo se llama tu guitarra? Y yo No tiene nombre Y la canción que tocaba siempre Con ese músico Que me acompañaba en el piano Era Alfonsina y el mar Y le dije Ahí está Mi guitarra se llama Alfonsina Así que es Un estreno Qué padre Oye, pero es bien hippie Mira Alfonsina Sí, tiene de todo un poco Sí, la se hizo rastas Mira ¿Podemos mostrar aquí a la cámara? Ahí, ahí Se hizo rastas la guitarra No, hacia Memos Ahí Ponte lo de cabello Tu coleta No, mira Esto lo compré en el mercado de Juárez Mira, qué bonito Y está la Virgen En la Virgen de Guadalupe Es un ojo de venado Esto me lo traje de Bolivia Esto es un jardín de rocas Para protección Ahí voy poniendo mis angelitos Aquí voy a traer el molcajete Gente rico Tengo hambre también Tengo por acá algo No Y ahora no va a pesar más De otro lado Sí Cuéntanos un poquito del disco Mira, mi disco es un Es un compilado de 10 canciones Que hice En un periodo Bastante extenso de tiempo En comparación a mis discos anteriores Antes como que iba haciendo De a uno los temas Hasta que juntaba 10 Y cerraba un disco Esta vez fue post-viña Y fue como que me di Dos o tres años Para escribir temas Y se los mandé a mi productor Federico Bimber Un argentino que vive en Miami Y él me escogió 10 temas de los que yo había hecho Y se llama De la rosa y el espino Porque tiene un sentido La rosa de Jericó Es una flor Que sale en Medio Oriente Que es verde Y que cuando se seca Saca las raíces de la tierra Y se hace bolita Y vuela kilómetros Y kilómetros Ah, claro Y pasa años Y de pronto cuando cae agua Se vuelve a salir ¡Me encanta él! ¡Sobre todo! ¡Qué bien! ¡Está bien todo! Entonces es una flor Que vuelve a renacer ¿La flor mole? ¿Cómo se llama? La flor... Es que tiene un nombre extraño Porque va vagando Y de hecho está mucho en el desierto Sí, rosa de Jericó Bueno, entonces mi disco Tiene de eso De resucitar De renacer De morir De volar De viajar Y también se llama Del espino Porque yo vengo De la zona del Maule Y ahí hay un árbol Que justo en el mero centro de Chile Que se llama El espino maulino Que es un árbol Que es muy resistente Al calor, al frío Soporta temperaturas bajas Y los indígenas de mi pueblo Ocupaban los brebajes Del espino Para sanar las heridas Entonces por eso Se llama De la rosa Y del espino Aquí tenemos De la rosa Y del espino Te sana y renace Oye, pero tu padre Te sana El otro es renacer Sin exprimir el árbol ¿Qué número de disco es? Quinto Y en México Es la primera vez que vienes La primera vez que vienes Sí ¿Y cómo ves la industria Aquí en México? O sea, yo veo Que es un país muy grande Y que hay gusto para todo Y nos quitaron un pedazo de México Éramos más grandes Éramos más Bueno Antes no era México Hoy era todo un imperio Hoy el otro día Fui a propósito de imperio Y fui a Teotihuacán Y quedé encantada Está hermoso ¿Qué onda? Tienes que conocer La ribera maya Sí Yo conozco la ribera Ay, ¿qué tal? Me encanta Playa del Carmen Sí Tienes Oye, dice Tenemos buenos albañiles ¿No? Que hacen eso Yo vivía allá Imagínate ¿En serio? Sí Ay, nos dices 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 Es una plataforma importante Para Sobre todo Para el mercado latino De Estados Unidos Que es como Uno de los más importantes ¿Qué opinas de esto? ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que México Es un país Que por lo menos En Sudamérica Y en Chile Siempre se comenta Es como Y vas a México A mí siempre me decían Pero ¿cuándo vas a ir a México? Y ya en el quinto disco Fue como Tengo que ir a México Y aquí estoy Oye, ¿qué recuerdas de México Desde que eras chica? Ay, es que a mí O sea, para mí México es como Va muy ligado a mi vida Porque mi padre Era muy fanático De la música mexicana Y escuchaba un montón A Pedro Vargas Y escuchaba un montón A Chabela Vargas Y yo cuando era chica Escuché mucho Juan Gabriel Entonces Para mí Máximo, máximo Lo amo Mi sueño ¿No has visto que hay una serie De Juan Gabriel ahora? No, eso no lo veo Mucha televisión Pero sé Deberías de verlo Porque eres cantante Y vas a poder entender Quizás mucho De lo que Ha vivido este gran hombre O sea, jamás te imaginarías Que durmió en la calle En el suelo Muchas noches Que su hermano Lo golpeó por gay Que su hermano Lo golpeó por gay O sea, tantas cosas Que yo Ustedes como artistas Se dan de sentir Identificados En algún punto Es que yo creo Que él tiene Una sensibilidad maravillosa Que, o sea De verdad Te lo digo No es porque esté acá Yo creo que Uno de los De los compositores Más geniales Que yo he escuchado Lo escuchan mucho Allá en Chile Se escucha harto Y tiene mucho éxito En Chile Mucho ¿Y lo conoces? ¿Ya tuviste oportunidad? No, no Pero yo sé que algún día Lo voy a conocer Y mi meta es Ojalá cantar a Dudo Con él Alguna canción Que tiene muy lindas canciones De verdad Que yo quedo impactada Con esa sensibilidad Y esa poesía De temas Porque si tú te fijas Son temas de amor Pero son temas geniales Que ya se han hablado mil veces Pero él las hace De una manera única Y se reinventa ¿Qué opinas de eso? Ay, me fascina ¿A ti Te gustaría reinventar Algunas de tus rolas pasadas? O sea, yo Siempre estoy Reinventándome No soy igual que ayer Siempre uno está Recreándose Yo siento que Sería muy aburrida La vida Si soy la misma Que hace 10 años atrás Ahora no soy la misma Rubén Antes se llamaba Laura Y ahorita Ella se llamaba Laura Oye Y tu país vivió Hace poco Pues un Temblor Un temblor Un terremoto Eso A ti te llega Para escribir Para hacer canciones Sí, absolutamente De hecho Hay una canción Que dice Me gustaría olvidarme Que se nos movió la tierra Y yo siempre voy Hice una canción Después del terremoto En 2010 Que se llama Moralejas del Negro Que hubo un gran tsunami Que trata la historia De un niño Que tiene miedo Porque fue el terremoto Y fue el tsunami Y es como Como Va contando Como un tipo de Experiencia Tienes miedo Pero enfrenta tus miedos Y hablo de eso también ¿Qué artesas te inspiraron Para tu carrera? Y me siguen inspirando Bueno Facundo Cabral Atahualpa Yupanqui Violeta Parra Admiro profundamente A Concha Huica Me gusta Me encanta Concha Huica Que onda Me inspira Aún Chabela Vargas Me inspira También No sé Hay tantos Que se me puede pasar Alguno Pero Pero yo creo Que uno Es como Una gran licuadora Que recibe canciones Y que quedan acá En cierta forma Y tú vas Vas tirando Después para afuera Todo lo que tienes Sí Es como eso ¿Actualmente estás enamorada? Yo soy una enamorada De la vida Siempre estoy enamorando ¿Y tienes pareja actual? Dejémoslo en En el misterio Porque eso te puede Eso ayuda mucho Para ti como Compositora Sí Pero yo creo Que la hipersensibilidad También te ayuda A componer Harto De repente Hay temas Que salen Porque Yo tengo Muchos amigos Afuera Y Y a veces Hablamos por Skype Y es como Tenerlo cerca Y está esa nostalgia De poder abrazar A alguien Que quieres mucho Y Llegan las canciones Por Por Formas de vida ¿No? Y a veces Porque sufres Un dolor amoroso O a veces Es como si Alguien te las dictara Y como que Que pasan a través Tú Es muy curioso Eso porque Yo soy muy Trabajólica O sea Yo Al minuto de componer Me cuelgo la guitarra Y estoy Y estoy Horas Y de repente Hago 15 ideas De canciones De las cuales No siento que hay algo Pero de repente Estoy Un día Agarro Y toco Y wow Eso me inspira Y viene una melodía Y se junta con la letra Y es como que Si el aire Se electrificara Es una sensación Como que Dices Aquí está Esta canción es El aire como De la rosa de Guadalupe Ay sí Oye Paula ¿Eres celosa? Sí, soy celosa ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Oye ¿Eso está bien? ¿O está mal? No Soy celosa Pero trabajo mi celo Yo dejo libre Porque Pero en el fondo Sí Me gustan las cosas mías ¿Tuyas? Sí Entonces ¿No te gustaría componer Con algún otro artista? Ah no Pero eso no Eso no es de celo Porque hay muchos artistas Que dicen Solamente canto mis canciones No, no De hecho Yo hago canciones para otros Yo soy productora Ok, eso es para otros Pero que otros te digan Me gustaría que tú cantaras mi canción Ah no, me encanta ¿Sí? De hecho yo tengo temas Que canto de otros Y me fascina interpretar Canciones Sí, de hecho Yo canto en mi show Canto temas que ha cantado Chabela O que ha cantado Violeta Parra O Mercedes Sosa Me fascina Pero estamos hablando De gente grande Sí Pero de los que van empezando Que tú diga Que se acerque una chavita A un joven Y diga Así Recordemos a un Juan Gabriel Cuando llegó con Lucha Villa O con Lola Beltrán Y le decía Yo tengo unas rolas Que me gustaría que cantaran Y entonces Como que se le quedaban viendo Así de pobre güey ¿No? Que llegara algún Alguna chavita Un chavo Y te dijera Oye me gustaría que tú Cantaras unas rolas mías ¿La talía es esa oportunidad? Si la escucho y me gusta Sí Obvio No, yo tengo Es que yo soy muy exigente Yo soy virgo Soy un signo que es así Me fijo en los detalles Y yo como que Escucho una canción Y a los Diez segundos Sé si me gusta o no Y es como que Si escucho una canción Y me atrapa Soy capaz de cantarla Es que quieran Que empiece No, no me gusta Gracias Gracias Next Oye Paula Pues cántalo Que nos cante Nos presume mucho Pero que cante ¿Qué nos vas a interpretar? Cantemos Quiero cantarle una canción No tan larga Para que Ok Para que Desaparezco Y me voy bien lejos Tan lejos Que a la forma No puedo encontrarme Ni esas curvas De la cajita sonora Ni aquellas frases Que solía repetir Ni esa hora Del café azul Ni esos grises Días de cristal Ni la silueta Ni la silueta De aquel perdorado Que me miraba Cada vez Que yo lo alimentaba Nada 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 tendrán De mí De mí De mí Cuando pongo Mi emoción En stand-by Parece que Las ramas Clavan sus espinas Y ese torrente De color violeta Deja de circular De norte a sur De este oeste Ni la silueta El tiempo Ese suspenso Vuelve a renacer Pero tampoco Hay más vuelta Que darle Príncipe de marea Si la luna Nada 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 tendrán De mí De mí De mí Nada 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 tendrán De mí De mí De mí Nada Nada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Belleza! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso ensordecedor! Somos privilegiados Sí ¿En quién crees? ¿Crees en Dios? Creo que hay algo superior, grande ¿Superior a Dios? Superior que nos une a todos Y que todos somos parte de ellos Creo que todos se mueven Conjunto, creo así como Hay luz, hay sombra Y creo que el poder de una canción Puede sanar el alma Eso está bello ¿Ahorita vas a estar entonces, hasta cuándo vas a estar en México? Me quedo todo junio Ok Y voy a estar cantando próximamente El 15 de junio Cordialmente invitados todos Gracias A un concierto íntimo en la pulquería Insurgentes Ah, ok ¿Cuándo dices íntimo es en calzones? No, no tanto No, puede ser en Babydoll Ah, ok Será la primera vez que son en Babydoll ¿Y de aquí a dónde te vas, Paula? De aquí tengo que... Tengo un viaje a Miami Y de ahí a Chile Pero yo creo que pronto regreso Ok Sí Yo creo que hay mucho por entregar acá Y siento que hay... están pasando cosas lindas acá en México Hay muy buena energía Pues entre esa energía nosotros te tenemos un regalote ¿En serio? Un regalote Para que nos lleves hasta Chile Bueno, vamos ¿Te gusta? ¿Te gusta el café? Me encanta Pásale el kilo de chile este... Me encanta el chile ¿En serio? Mira... En mi país... En mi país... Nosotros también En mi país... Chile... Se come mucho ají Que es el picante Sí, yo conozco a él Y hay unos bravos Aquí también hay unos bravos Se la van a ver Se la van a ver Bueno, pero yo de repente te preguntaba si te gustaba el café Me fascina el café ¿Lo tomas muy seguido? Todos los días ¿Y ya tienes taza preferida? Eh... Acá en Ciudad de México no tengo taza preferida ¿Qué crees? Ya tenemos tu taza ¿En serio? Y esperemos que sea tu taza preferida Pero... Es que lo va a hacer Aquí estás ¡No! ¡En serio! ¡Qué buena! ¡Excelente! Con todo nuestro cariño Con todo mi amor Para que nos recuerdes siempre Cuando estés en tu gira por toda Latinoamérica ¡Qué lindo! No, no se te vaya a romper Tienes que regresar por otra No, me encanta Muchas gracias Va a ser mi taza preferida Es un amor que hemos hecho con todo nuestro amor para ti Muchas gracias No, gracias a mí por... O sea, a ustedes por recibirme Por... Por conversar conmigo como de... Como si fuéramos amigos de toda la vida Si Somos Somos Esta es tu casa cuando tú quieres Y tienes que ir a la villa Al Zócalo A todos lados Vamos a ver si me da el tiempo Porque está intensa la... La... La ciudad O llámanos y nosotros te acompañamos a la villa O a donde quieras Pero por favor Excelente Ahí está... ¿Está de padre? Sí Oye, bueno pues este... Mañana te tomas una foto con tu taza La subes así en... Ya sabes, en tu selfie En tu Twitter Y en tu Twitter pones Hashtag Taza Pink Pero me encantó... Para que nos recuerdes No, es que saben que me leyeron Porque yo tengo colección de tazones en Chile Ah, pues... Tengo por lo menos... Tengo varios Y este... La lleva Es que... Es muy cool Tazona Tazones, eh... No dijo calzones Tazones Muchísimas gracias Gracias ¿Qué ciclo eres? Virgo 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 con ascendente en Pisces Ok, pues... Pues mira, yo no sé mucho de las ascendentes y descendentes Pero... Hay alguien que sí sabe Ella es Pilar Pilarica Que es la emperatriz del tarot Y ahorita vamos a ver... Que nos diga Cómo nos va a... Que nos depara Que nos depara Ya saben que nuestro hashtag de hoy es... Con los ojos abiertos, yo... Yo... Me quedé enamorado de ti Ah... Vamos y regresamos a VIP